Observe con atención a este sujeto. Espera que estas personas que bajaron del taxi se retiren del lugar. De pronto, se acerca a otro grupo de personas que esperan movilidad. De pronto, luego de conversar con este hombre, quien al parecer se rehúsa a entregarle dinero, el sujeto saca un cuchillo y logra lastimarlo. Pero este ladronzuelo no esperó que su víctima reaccionara de esta manera. El hombre se abalanzó contra el delincuente y empezó a golpearlo. Las cámaras de seguridad de Huancayo captaron el momento en que este hombre decide enfrentar al delincuente que intentó asaltarlo. Pero las personas que se encontraban en el lugar también apoyaron al hombre que dejó a este ampón tirado en el suelo aturdido por los golpes. Luego de varios minutos, llegó al lugar una patrulla del serenazgo que trasladó al delincuente y a su víctima a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente.